¿Eres alumno de Duop y no sabes qué hacer con tus ventanas? Si eres mechón y no sabes qué son las ventanas, las ventanas son el tiempo libre entre clases. Esta ventana muchas veces genera aburrimiento, ocio o en otras ocasiones desorciación de la carrera. Duop tiene muchos talleres, pero estos son con cupos limitados y muchas veces tienen restricciones de horario. Es por eso que nosotros creamos la ventana Somos Talleres Duop. Esta ventana estará en la aplicación de Vivo Duop. Nuestra propuesta es actividades a un solo clic. Por eso en tu pantalla de Vivo Duop, abajo a la izquierda, encontrarás la pestaña Talleres. Lo bueno es que podrás ver todas las actividades disponibles durante el día y inscribirte a ellas en hacer papeleos y trámites. Esperamos que esta aplicación te motive a hacer maquia. Los métodos utilizados para nuestro proyecto fueron el Lean Canvas y el Tableau de Preventación. En el Tableau de Preventación tenemos la segmentación de clientes que son a los adultos de Antonio Varas, de entre 18 y 30 años, de segmentos sociales, somos C2 y C3. El dolor problemático que encontramos es que los alumnos de la C3 poseen muchas ventanas entre clases. Esto genera tiempos de ocio, decepción y aburrimiento. ¿Cómo llegamos o qué métodos de validación ocupamos con las encuestas? Las encuestas arrojaron que un 80% de los alumnos poseían ventanas. El supuesto más riesgoso es que el dolor no tiene la capacidad suficiente o no otorga muchos talleres para la solución de este problema.